...comenzar en la comunidad universitaria, en la comunidad nacional y en la comunidad internacional una cultura usada, precisamente de justos, de desarrollo, de una forma de solución a los conflictos ...comenzar en el lujo para la UNED y agradecerles definitivamente el hecho de que hayan aceptado nuestra invitación. Tenemos con nosotros hoy, esta mañana, a don Vladimir de la Cruz, ...historiador, premio nacional de historia, catedrático de la Universidad de Costa Rica, catedrático de la Universidad Nacional, ex director de diestra de la Universidad Nacional y ex embajador de Costa Rica ante la República Bolivariana de Venezuela. A don Manuel Mora Salas, graduado de la Seguridad Nacional, dirigente político costarricense y experto en geopolítica centroamericana. A don Manuel Mora Salas, máster de pedagogía de la Universidad Pedagógica de Moscú, profesor de la Universidad de Costa Rica, reconocido poeta y diputado del Congreso de la República. Y don Carlos Roversi, Rojas, politólogo, abogado, comunicador, ex viceministro del Ministerio del Trabajo, profesor universitario y vicecanciller actual de la República. En el marco universitario, nuestro Consejo Universitario tomó un acuerdo que, me permito leer, que es el que ha dado luz y pie para esta discusión. Dice, se transcribe el acuerdo tomado por el Consejo Universitario en la sesión 2064-2010, artículo 3, inciso 1, celebrada el 11 de noviembre del 2010. Dice, se conoce la propuesta de pronunciamiento sobre los recientes hechos perpetrados por las autoridades y el ejército nicaragüense, claramente violatorio de nuestra soberanía, redactado por Rafael Hernández, encargado del programa de estudios generales, con la colaboración de don Ramiro Pórez Morales en Juanín Jiménez. Se acuerda publicar el siguiente pronunciamiento del Consejo Universitario. Dice así, pronunciamiento del Consejo Universitario de la UNED sobre los recientes hechos perpetrados por las autoridades y el ejército nicaragüense, claramente violatorios a nuestra soberanía. Considerando, uno, la claramente demostrada incursión de partidos militares nicaragüenses en territorio nacional constituye una fragante violación a nuestra soberanía. Dos, los recientes acontecimientos derivados de esta inaceptable incursión contravienen a los recuerdos históricos actualmente... Respeto y profundo desconocimiento mostrado por las autorizadas autoridades del vecino país en relación con los tratados, laudos y pronunciamientos internacionales que definen la condición política del río San Juan y la naturaleza costarricense de la isla Cabejo. Cuatro, la incapacidad resolutiva mostrada hasta ahora por la Organización de los Estados Americanos OEA ante las denuncias planteadas por parte del Gobierno de los de Costa Rica en relación con las acciones escurias desplegadas por las autoridades nicaragüenses en la Montera Roja. Cinco, el daño ambiental a uno determinado, pero de alcance impredecible, ocasionado en la isla Calero y en medales próximos. Acuerdo. Uno, rechazar de plano la pretensión del Gobierno nicaragüense de apropiarse por la vía de la fuerza del territorio costarricense por construir esta una actividad irracional de provocación, una zona donde no hay conflictos limitados. Dos, apoyar las gestiones que lleva a cabo el Gobierno de la República para que, de forma vacina, peronérmica y sin ceder a las presiones, haga uso de los mecanismos de resolución de conflictos que le provee el derecho internacional. Tres, reiterar que la legítima defensa del territorio y la soberanía nacional se debe enmarcar dentro de la larga y fructífera tradición civilista y fascista que ha caracterizado a la nación costarricense. Cuatro, poner a disposición de la comunidad nacional los diferentes medios de comunicación con que cuenta la UNED y todos sus recursos académicos para concebir espacios de reflexión que le permita a la ciudadanía costarricense hacer conciencia de la gravedad de los hechos. Cinco, instar a todos los grupos y organizaciones de la sociedad civil para que se pronuncien y atraporen en causa común los recursos necesarios para hacer valer nuestra soberanía. Así las cosas, entonces damos inicio a esta discusión, donde la regla del juego está para otorgarle un máximo de 15 minutos a cada uno de los expositores en el orden que diría don Claudio Vídez de la Cruz, Manuel Mora, Claudio Monge y don Carlos Robertsa. Para efectos de orden y de control, si llegamos a ese máximo, un minuto antes estaría tomando la pana respectiva. De manera que para dar paso también a preguntas del público, que las haremos por escrito y esperamos que sea alrededor de unos 25 minutos, ojalá más, y hacer posiblemente un cierre a la actividad. Entonces sean todas y todos muy bienvenidos a este foro. Don Claudio. Muchas gracias, señor directorio. Gracias a mí, señor directorio, por participar con nosotros y con el estamiento de la edición o los oyentes por radio. En asunto de la brevedad de tiempo voy a hacer un concreto. Y quizás ubicar en breve también algunos datos de lo que es el río San Juan, históricamente. Para empezar, hace 469 años fue recorrido por Diego Gutiérrez José Indemayo, en razón de que se le había dado el derecho por parte del rey de España para llegar al desacuadero, para poblar y repartir ahí a más territorios. 20 años después, en 1561, igual de Caballón, que era gobernador de Costa Rica, tuvo jurisdicción desde el Mar del Sur hasta el Mar del Norte en esa región, incluyendo todo el desacuadero como se le llamaba el río San Juan. Unos años después, en 1573, Diego Díaz Piedra también tuvo atribuciones para descubrir, poblar y pacificar Costa Rica y en ese sentido se le dieron también atribuciones para confirmar el derecho de Costa Rica en esa región. Para esa época también empezaron a desarrollar, ya en el siglo de 1675, 1666, empezaron a aparecer los piratas en esta región y esto condujo a desarrollar las fortificaciones, algunas de las cuales son conocidas como el Fuerte de San Carlos en 1666, el del Castillo en 1675, y así se desarrollaron cerca de 12 fortificaciones alrededor de toda esa zona, entre ellas también el de la Trinidad y el de la desembocadura del río Sarapiquí. Y en 1762, los ingleses también llegaron a la zona, penetraron el río San Juan y se mantienen en esa región casi hasta 1780, que es cuando también se forma por las reformas borbónicas el partido de Nicoya, adscrito en esa parte a la Diputación de León y en parte también obviamente a la Capitanía General de Guatemala. Y en 1796 se habilitó el puerto de San Juan del Norte, con facultad para que ese puerto lo usáramos en la parte de Costa Rica y la parte de Nicaragua. Después vino el proceso de la independencia, y con la independencia el partido de Nicoya se nos anexó a nosotros en 1824. Este provocó un problema, ahí sí, en relaciones con Nicaragua, porque en la República Federal Nicaragua hasta el año 38 estuvo en distintas ocasiones reiterando el derecho.